Yo no sé si respondió Facundo o fue Oriana, pero el video lo subió Facundo. Es muy macadeo Facundo. Ya viene ese video, pero yo tengo entendido que el síndico. Miren, de hecho, ayer cuando estaba el reality al aire y la entrada de Pamela, él sube una historia con Oriana, los dos abrazados en la playa, poniendo Jamás pensé enamorarme de vos. Tenía miedo y duda. Hoy vos sos mi novia, mi amor, mi mujer. Y desde el día que me enamoré de vos, fuiste y sos mi prioridad. Y justo ayer. En Grecia, en Grecia. Mi prioridad, claro. Pero mi prioridad no significa que sea la única. Se me cayó el micrófono. Mira, si esa es su prioridad, imagínate. Pero, ¿tú crees que de verdad a Facundo lo obligaron a dar esa información? Es que tú no viste el capítulo, Pamela, pero cuando el helicóptero iba aterrizando, ella le dice, ven, 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 tú pa' acá, ven, ven. Y me abrazas y no la saludas. Y al lado decían, tranquila, tranquila, quédate, tranquila. Ah, pero alto nivel de inseguridad. Sí, pues. Y la que te defendía era de Asabelo. Todo el rato. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, te defendía, se metió en ese grupo. Ya, pero es Asabelo bien para los dos lados. Porque antes de que llegara la Pamela... A ver, vos más te respeto, no. Fue la paquia, fue la paella. Es literal, literal. Ya. Ya, dale de nuevo. Otro mensaje. Es día lunes, es día lunes. Ya, es que cualquier palabra que puse va a ser mal interpretada. Porque se digo ambigua. Es una broma. Primero le decía a la Oriana, no, sí, tú eres la reina. Y le llevaba una corona para que en la otra se pusiera una corona antes que llegara la Pamela. Igual tenía espina en la corona. Porque habían anticipado con una avioneta, con un dron, perdón, que decía, ya viene la verdadera reina. Entonces ella dice, no, yo soy la reina. Y la Asabelo va y le lleva una corona para que se la pusiera. Entonces estaba muy amiga, amiga, no te preocupes. Y cuando llega la Pamela... ¡Pamela! ¡Pamela! No te puedo creer, Sabelo. Sí, 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 sí. Me mintió la maldita... Aparte la actitud de caminar se notó muy. Caminar así, con esta mirada así. ¿Como desafiante? No, eso es cuando alguien está nervioso. ¿Qué cosa? La caminata, obvio, cuando te pase ahí. Ahora, fue un momento, sí. O sea, fue un momento súper tenso. Uno que está en la casa ahí como comiendo papa. Tú te bajaste y el tema es que saludaste el grupo y uno se quedaron evidentemente al fondo. ¿Y tú, Seria? Sí, pues yo fui a saludar como una niña de Duca que me dijeron que tenía que hacerlo. O sea, yo no tenía ganas de ir a saludarlo. Hubiera sido más entretenido no a saludarlo, pero dije, no. No, porque era feo. Vamos a ir a tantear la situación. Sí, sin duda. A ver cómo está. Bueno, todos los detalles, el video y todo lo vamos a comentar...